Hola, me llamo Vanessa de CraftyGemini.com y en este video les voy a enseñar cómo hacer un cargador de cazuela o plato. Ahora le van a poner un pedazo de tela de los cuadrados grandes por encima y cuando pongan todo eso bien plano van a ponerle alfiler a los dos lados, quitándose del medio del diagonal porque por ahí vamos a hacer una línea con la regla, cojan algún tipo de marcador y marquen ahí un lado del diagonal en el cuadrado. Cuando termine en ese lado le van a dar la vuelta y van a hacer lo mismo en el otro diagonal, básicamente hacer una gran equis en el centro del cuadrado de tela. Después van a coser líneas rectas en todas las líneas que marcaron en su tela. Van a repetir el proceso y igual vuelven y hacen las líneas cruzando las líneas previas que hicieron. Esto se llama el quilting y esto lo pueden hacer en cualquier diseño que le gusten. Yo aquí hice esas líneas cruzando otras que parecen como diamantes así pequeños en la tela. Van a repetir lo mismo con los otros pedazos. Igual vuelven y le ponen los alfileres y le hacen el quilting como gusten. Cuando terminen con eso van a cortarle alrededor del cuadrado para que todo quede bien limpio en las orillas. Cuando terminen con eso a los dos cuadrados de tela vamos a unirlos ahora para coserlo. Uno sobre el otro con los lados lindos de la tela topándose. Ahora ponerle alfileres alrededor y vamos a marcar aquí unas 10 pulgadas para dejarlo abierto. Comiencen cosiendo de un lado, le dan la vuelta, paran en el otro y así este lado que hemos marcado se queda abierto. Después que hayan cosido eso con un cuarto de una pulgada como costura vamos a cortarles aquí las esquinas sin cortar lo que hemos cosido simplemente para quitarnos un poco de esa tela ahí, abran en el hoyo, volteen la tela completamente de afuera adentro, que quede el lado lindo de la tela hacia afuera. Después que lo planchen completamente para que todo quede bien plano. Vamos a encerrar el hoyito aquí jalando en las dos esquinas para que se entre la tela esa por adentro. Ponerle unos cuantos alfileres y después lo vamos a coser todo alrededor usando una costura como de un cuarto de una pulgada. Cuando terminen de coser eso ya han cosido su cuadrado entero, debe lucir algo así y ahora enseñarles como es que la costura quedó, bien cerquitica así a las orillas de que quieren coser. Ahora trabajando con las tiras vamos a coger el más largo y doblarlo por mitad a lo largo, entonces vuelven y cogen los lados cortitos y lo doblan así hacia el centro dejando un espacio pequeño en el centro y volvemos a doblarlo a lo largo. Al final de la tira esta aquí al final quiero que doblen esa esquina hacia adentro como un cuarto de una pulgada, repítenlo en el otro lado y cuando acaben de hacer esto van a volver a doblar esto por mitad a lo largo. Después le ponen unos cuantos alfileres para que lo aguante todo cerradito y vamos a coserle una costura bien cerquita a la esquina. Para sujetar las tiras quiero que hagan una curva en una esquina del cuadrado, lo aguanten ahí medio cerquita a la esquina y vamos a ponerle dos alfileres para agarrarlo eso aquí. Ahora van a repetir esto en la esquina opuesta, dale la vuelta, cogen la otra tira cortita y vuelven y hacen una curva y le ponen unos alfileres. Ahora que tenemos esas dos esquinas hechas vamos a coger la tira más larga y ponerla en las otras dos esquinas. Simplemente ponlo aquí cerquitica a la esquina con un alfiler lo sujete y vuelven y hacen lo mismo en la esquina opuesta. Para sujetar todas las tiras quiero que cosen en la costura como un cuadrado así alrededor de las dos esquinas. Vean que la tira que coge hacia el centro levanta un poco las esquinas, eso está supuestamente a quedarse así. Cosan en la costura así un cuadrado, cose un poco, paran cerca de la esquina, le dan la vuelta y sigan así para hacer un cuadrado que cuando hayan acabado van a ver que la costura le va a quedar así. Y si no quieren usar la costura básica también pueden utilizar la zig zag si su máquina tiene eso. Déjenme enseñarles cómo funciona. Van a poner la casuela en el centro, entonces le pasan la tira más larga por las dos lazadas y cuando lo halan completamente eso se convierte en la asa de su cargador. El cargador también es reversible, aquí les enseño cómo funciona. Hacen lo mismo, le ponen la casuela en el centro y vuelven y hacen lo mismo que hicieron la otra vez. Aquí les enseño que también funciona con platos o casuelas redondas. Este plato mide algunas 13 pulgadas más o menos y ven que funciona exactamente igual y ahí tienen. Y felicidades, acaban de terminar su primer cargador de casuelas. Este proyecto se le hizo mucho más fácil de lo que parece, así espero que lo intenten y acuérdense hacer unos cuantos para su casa y también para regalárselo a los familiares. Se le hace un regalito muy práctico y muy lindo. Y como siempre cuando terminen sus proyectos acuérdense compartir sus fotos con nosotros en nuestra página Facebook.